Ok amigos, estamos aquí en el Hipódromo de la Rinconada y tenemos con nosotros a Yonder Rodríguez. Bueno, un placer de verdad que estés aquí a través de Tuipismo Digital y por tuipismo.com, Yonder. Un saludo a toda esa gran fanática y bienvenido al programa. Bueno, sí, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a toda esa afición hípica que nos ha podido terminar esta línea web. Bueno, sí, tengo para el día sábado varios compromisos con muchas chances. Espero que le lleguen y bueno, y le estén acertando ahí. Están cruzando el disco en ganancias y que sea mucho triunfo para este fin de semana. Y de tu parte, bueno, el mayor de los propósitos para llevarle la buena información a toda esa gran fanática. Comienza Yonder en la sexta. Bueno, sí, empiezo en la sexta carrera. Corro el caballo de Tegosquín, un caballo del entrenador Lice Gómez. Es un caballo que reaparece, pero no es en excelentes condiciones. El lote no es nada fácil, pero puede el caballo hacer su reaparecida aquí en Franca en ganancia. Puede acompañarlo con los favoritos. Posteriormente, más compromisos para Yonder Rodríguez importantes para este día sábado con el ejemplar número uno de Big Italia. Mucha gente dice que este caballo gana de punta a punta. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, este es un caballo que en el debut lo teníamos para que debutara ganando. El caballo presentó unos contratiempos. El caballo se le corrigió, el caballo se paró. El caballo se le corrigió esos detalles. Esperemos que ahora nos favorece el puesto de partida. El caballo es muy rápido. Esperemos que salga con su intención, que tiene el caballo, para unir salida con llegada. Y este ejemplar se lo ha dedicado a toda esa afición híptica que nos ve por esta línea. En línea, el ejemplar de Big Italia, en el número uno, en la segunda válida. Posteriormente, a la altura de la tercera, el 5 y 6, llevan al ejemplar Bella Morena. Bueno, sí, este es una yegua que toda su carrera las corre regular. El lote no es nada común. Aquí puede suceder cualquier cosa. Esperemos que la llevo a su atropellada y puede estar ahí en el marcador del tope. Ojalá y Dios quiera que sea así. Y bueno, seguimos caminando aquí con respecto a las montas de Yonda Rodríguez para el día sábado. El ejemplar Don Orinoco, que va en la sexta válida. Bueno, sí, este es un caballo que la última vez que el caballo presentó contratiempos en el aparato. El caballo me retrasó un poquito más. Esperemos que para esta carrera se le corriga eso al caballo. Pueden acompañarlo con el favorito de la cuadra, ya que entre todos los caballos después está la carrera. El ejemplar Don Orinoco y Access Point, que lleva ahí a Alexis Delgado para el día sábado. Posteriormente, el día domingo, Yonda va a conducir buenos compromisos también, como el día sábado. Pero el día domingo, tú sabes que hay dos pruebas de corte selectivo, como van a ser la Copa Front State y la Copa Catirebello. En la sexta carrera, el ejemplar que Yonda Rodríguez va a conducir es Viento Libre, la cuadra de Drugal Roja. Bueno, sí, este es un caballo que me da la oportunidad de entrenar a Drugal Roja, es una persona que me ayuda mucho. Esperemos que en esta carrera el caballo se envuelva bien, ya que el lote no es nada fácil para él. Corre con caballo, no sé, digamos, superiores que él, pero el caballo anda en excelentes condiciones. El caballo, lo último, ahí no hay que tomar esta carrera en cuenta. El caballo tuvo su contratiempo en el aparato, pero esperemos aprovechar el tren de carrera para tratar de agarrar, no atropellar abajo y cristalizar la carrera abajo. La última carrera que este caballo Viento Libre tuvo fue con el jinete Santiago González. Santiago estaba aparentemente acomodándose en el aparato, dieron la salida y se quedó parado en los estribos del mismo. Particularmente podemos decir que este caballo se mantiene bastante bien y Drugal confía en la monta para Yonda Rodríguez y tratar de sacarle otra carrerita más a Viento Libre. Bueno, sí, por eso es que lo corremos aquí en esta carrera, ya que el caballo prácticamente en esa carrera no corrió, el caballo, como tú dices, el caballo... Prácticamente quedó retirado en la carrera. Sí, el caballo dieron la partida, Santiago se quedó parado en el aparato, varios contratiempos, pero el caballo llegó en perfectas condiciones, por eso es que lo corremos aquí en esta carrera. Como te digo, hay que aprovechar el tren de carrera y tratar de correr al final para decir, conseguimos ese triunfo abajo. Ojalá y Dios quiera que sea así. Luego, en lo que se refiere al juego de 5 y 6 Yonder, lleva excelente compromiso por intermedio del ejemplar Tara. Tara, ¿cómo anda? Bueno, sí, este es una llego que me brinda la oportunidad en roja. Este es una llego que su última carrera, la llego ha sido jugada, la llego no ha mostrado nada, esperemos que para esta carrera la llego a aprovechar el puesto de partida, la llego a... se envuelva mejor, la llego a andar un poquito mejor en cancha, y esperemos hacer buen papel aquí con esta ejemplar Tara Tara. Ojalá y Dios quiera que sea así, en la segunda válida Tara Tara. Y bueno, Yonder, el otro compromiso que presenta es Black Arnold, también de la cuadra de Germán Roja, cerrando el 5 y 6. ¿Será que Yonder Rodríguez se lleva las llaves para así traerla al próximo fin de semana? Bueno, sí, con el favor de Dios, esperemos que sea así. Este es un caballo que tiene mucha velocidad, espero que me rinda a mí adelante. Esa va a ser la estrategia, salir a correr el caballo adelante. Y bueno, si no se presenta ningún contratiempo, unir partida con llegada y esperemos que salga todo bien. Ojalá y Dios quiera que sea así, Yonder. Te deseo la mayor de la suerte, un puño de éxitos allí, de victoria para Yonder Rodríguez, que estuvo a través de Tuipismo Digital, y claro, por aquí, por tuipismo.com.